Existe un acto de amor desinteresado y puro que beneficia a dos personas, tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Y justamente que estamos iniciando este mes de agosto con esta primera semana donde se celebra este acto de amor. Así que no te pierdas la información que te voy a brindar en este video porque al final te voy a dar unos consejos maravillosos para que se pueda llevar este acto de la mejor manera posible y que se obtengan los mejores beneficios para ambos. Así que no te pierdas la instrucción del día de hoy que es súper súper importante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna y el día de hoy les traigo una información súper súper importante porque voy a hablarles de un acto de amor tan puro, tan desinteresado y gratuito que lejos de tener pocos beneficios, tiene muchísimos beneficios para las dos personas, tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Pero antes de contarte sobre esto, permíteme primero pedirte que si aún no estás suscrito a este canal ¿Qué esperas? Si suscríbete de una vez, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video y seas uno de los primeros en enterarte. También para que me sigas por mis redes sociales, ya sea en Facebook, para que le des un like a la fanpage, también seguir y compartir como Dr. Elmer Luna y también por Instagram, si estás viendo esta publicación, como Dr. Elmer Luna, también le das un like a la publicación y lo compartes. Y así mismo en mi página web como www.drelmerluna.com donde vas a encontrar esta información y muchísima más, así como la información de mis libros para que los puedas adquirir en el momento que tú quieras. Bueno amigos, les estaba contando sobre este acto de amor tan puro, tan desinteresado, que tiene tantos beneficios y que a veces uno no le toma mucha importancia, lo deja un poco de lado, se deja llevar por el que dirán o de repente consejos así entre comillas que no son tan ciertos por personas que no son profesionales en el tema. Y me estoy refiriendo justamente que estamos iniciando el mes de agosto, en esta primera semana de agosto donde se celebra casi a nivel mundial esta semana de la lactancia materna. Y esta celebración de la semana de la lactancia materna tiene como protagonistas a la OMS y a la UNICEF que desde el año 1992 decidieron declarar esta semana como la semana de la lactancia materna que se lleva a cabo en 170 países aproximadamente. En Europa a su vez consideran un día, una semana adicional que es en octubre, pero considerando, teniendo en cuenta de que si se va a procrear a un nuevo ser y tomamos como enero el inicio del año, más o menos a las 40 semanas estaremos por el mes de septiembre, entonces quieren, este final de septiembre, entonces quieren que se inicie como la primera semana de octubre. Por eso es que tienen una fecha adicional, pero en la mayoría de países se celebra justamente esta primera semana de agosto, por eso es la semana de la lactancia materna, con la finalidad de promover la lactancia materna natural y asimismo fomentar la salud para el recién nacido. Debemos recordar que la lactancia materna exclusiva es durante los primeros seis meses y que tiene grandes, grandes beneficios. Asimismo, esta lactancia materna exclusiva se puede extender hasta los dos años de edad, pero ya no como lactancia materna exclusiva, sino como un complemento a la alimentación. Recuerden que hacia los seis primeros meses tiene un gran, gran beneficio para el bebé porque hay inmunoglobulinas, hay proteínas, hay también otras sustancias que no se encuentran de repente en estas leches maternizadas o fórmulas que van a proteger al bebé, tanto le van a brindar un, van a fortalecer el sistema inmunológico, proteger contra infecciones gastrointestinales, respiratorias, de las vías urinarias, entre otras. Pero a partir de los seis meses, ya cuando empieza la ablactancia o la introducción de alimentos en el lactante, también es como un complemento, ya que va a tener otras fuentes de aporte calórico, de aporte de carbohidratos, proteínas, grasas que se lo daba principalmente la leche, pero ahora lo va a encontrar en los alimentos. Y ahora lo que voy a darles son siete consejos principales para que tengan o lleven a cabo una lactancia materna con mucho éxito. Así que ahí les van. El primer consejo es que si ambos están sanos, tanto la madre como el bebé, o si no hay una condición médica que lo impida, se debe iniciar la lactancia materna lo más pronto posible, incluso antes de las dos horas de recién nacido, ya que es en esos minutos donde el reflejo de succión está más fuerte y el bebé puede succionar con mayor fuerza, ya que la succión es la que va a estimular esta lactancia. El segundo consejo es que se debe ofrecer la lactancia materna a libre demanda. El bebé puede tomar ocho a doce tomas al día. A veces dicen, no, cada dos horas hay que ofrecerle o de repente primero hay que esperar que esté tranquilito o que llore o qué sé yo. Pero si el bebé requiere en el momento, pues hay que ofrecerle esa libre demanda. No se puede restringir o aplicar un horario específico para la lactancia. Un tercer consejo que hay que tener en cuenta es que a veces piensan que hay que darle a ambos senos al pequeño para que así haya, digamos, una succión pareja, digamos, de ambos lados, ¿no? Cuando lo ideal es que termine de succionar bien una mama porque la composición de la leche es variable. Va, la primera leche que sale no es la misma que la que llega al final, donde a veces hay mayor, es más espesita, donde hay mayor composición de lípidos y luego pasar a la otra mama, ¿no? Y así intercalar. Entonces no se puede decir, ah, no, tienes que dar un poquito acá, otro poquito acá, ¿no? Sino terminar bien un uno porque la composición de la leche, como les digo, en los distintos momentos es variable y luego pasar hacia la otra mama. Un cuarto consejo es que exista un buen agarre del bebé con, este, del seno de la mamá, ¿no? Existen muchos, este, existen técnicas adecuadas de poder colocar al bebé. A veces la mamá dice, no, es que mi bebé no succiona bien, pero a veces pasa que la mamá no sabe posicionarlo, ¿no? Sobre todo las mamás primerizas, pero existe una técnica adecuada para poder hacerlo. Ya lo vamos a comentar de repente en otro video o también les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que ustedes vean paso a paso cuál es la técnica de agarre para que el bebé se pueda acomodar bien y tenga una mejor postura para una mejor succión. Otra cosa importante, como un quinto consejo, es no ofrecer estos famosos chupetes o estos famosos succionadores que se ponen en el bebé por decir, ah, ya no, es que el bebito está, veo que chupa sus labios, se chupa la lengua y, este, bueno, vamos a ponerle este chuponcito para que esté tranquilo y calmarlo. Cuando no se debe poner, antes de las cuatro o seis semanas hasta que el bebé tenga bien establecido el reflejo de succión y tenga una buena técnica de agarre. Porque si no, vamos a disminuir este reflejo, vamos a, digamos, a dar prioridad a que el bebé se calme antes de que lacte, ¿no? Porque aquí, bueno, va a encontrar más facilidad. Por eso es que no se recomienda darlo antes de los cuatro o seis semanas de recién nacido. Un sexto consejo para ver que hay una buena lactancia materna es ver si el bebé está bien hidratado o va ganando de peso porque eso te va a indicar de que el bebé sí se está alimentando con la lactancia. Entonces, uno puede verificar simplemente con los cambios de pañales. De repente hace más de cinco pañales, ¿no? Mojaditos, con orina, con micción al día y la deposición, pues, que se da también con la lactancia. Ahora, no te preocupes si de repente el bebé no hace una deposición un día. A veces puede hacer una deposición cada 48 horas como que en un día puede hacer cinco o siete, ocho deposiciones, ¿no? Eso es muy variable, pero es importante vigilar de que esas deposiciones no tengan sangre, no tengan moco, no tengan otras características que nos orienten a ver un signo de alarma. Pero lo importante es que el bebé miccione y que defeque y que vaya ganando de peso. Es algo que nos indica que está lactando bien. Y un séptimo consejo, por último, es si es que aún tienes muchas dudas en relación a la lactancia, sobre las técnicas, de repente tienes algunas creencias populares, recibes consejos ajenos que no te convencen, puedes pedir apoyo o ayuda a un profesional de salud relacionado con el tema. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que esta información haya sido muy útil. Y si quieres aprender un poco más de temas de salud, te invito a que consigas mi saga completa de Aprende de Salud, donde vas a encontrar la trilogía de Eleva tu Salud al Máximo, 101 mitos y verdades sobre el cáncer y redirecciona tu vida a través del propósito de vida. Lo vas a encontrar en mi página web como www.drmerlunda.com, que es el único lugar donde lo vas a poder adquirir. Va a llegar a la comodidad de tu hogar. Hago repartos a todo el Perú. Así que si te quieres convertir en uno de mis estudiantes, ¿qué esperas? Y adquiere tu saga de una vez en su empaque original. Y ahí están los libros que componen la saga. Bueno, amigos, espero verlos en un próximo video para aprender más sobre temas de salud. Y también espero verlos dentro de mis sagas para que seas uno de mis estudiantes. Un fuerte abrazo, amigos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao.